¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tomando un té? ¿Vas a comer pera? No, son limones gordos ¡Qué olorcito que hay! Es increíble Che Vamos a hacer unos membrillos No, eso hay olor Sí, mucho Sí, tiene un aroma bárbaro Mucho membrillo no, sino un dulce de membrillo De ladrillo de membrillo Que después Lo cortas y te hace un vigilante Que decimos acá en Argentina Con quesito Así que, sin más, mira Esto es así, es muy fácil Voy para el día Voy a utilizar esto y Sí Es hiper sencillo Ahora sí, ven Voy Estos están súper lavados Sí, lavados, desinfectados Agua Así que hay tanta fruta Bueno, si compramos fruta Hay que hacer fruta Le vas a poner agua Hasta Hasta el nivel de las membrillas ¿Eh? Esto ahora cuando se vayan machacando un poquito Se van a comer ¿Sí? Bien Le pones agüita Y lo vamos a encender el fuego Y lo vamos a encender el fuego Así solito Sin nada Sin nada, solito Desde que esto empiece a hervir Le va a contar unos 20 o 25 minutos Cuando esté tierno Chao ¿Ok? Así que esa es toda la tarea que tienen que hacer Muy bien Tiras la cantidad de membrillo que tienes Si tienes una olla así Y tienes mucho membrillo Tienes una planta en el fondo La tiras ahí Agua a cubrir Y desde que rompa el fuego 20 o 25 minutos ¿Sí? Y te picas con un cuchillito o algo que esté blanco Muy bien Chao, chao Hirviendo Así que los dejamos unos minutos más Y ya los sacamos Hello Se chocan las dedos ¿Todo bien? Sí Bueno, hemos Vivido Los cosas esos A ver el brillito Bueno, mirá Este color así medio rosado Te queda en el agua cuando los hervís ¿Sí? Ajá A la hora El membrillo una vez que salió Lo vamos a pelar Lo dejá de estibiar un poquito Para que se salgan las yemitas de los delitos Y lo pelás Y lo dejas acá ¿Sí? Cáscara Y las semillitas ¿Ok? Pues en serio Esto va a venir aquí Permiso No me voy a cruzar casi nada ¿Eh? Solo un poco Bueno, esto va acá En el agüita que quedó De los venidos Esto lo vamos a usar para hacer jalea ¿Sí? Ahí Y eso va a hervir ahí Unos 20 minutos más o menos Como para darle un poco más de sabor Y que las semillitas carguen un poco de pectina Bueno, chao Te fui En esta Ahora Vamos a poner La pulpa Que nosotros en este caso la pasé por una licuadora La podes pisar a mano La podes usar un mini pimmer Puedes usar un pizza papa Lo que quieras ¿Ok? Esto Lo traemos a la orelvía Aquí Una pal de Te ¿Lo probaste vos? ¿Membrillo A ver que otro tenia? Ah Membrillo Sin azúcar Y la otra parte No, porque viste que dicen que no se come porque es indigesto Ay Crudo no se come Una vez que esta cocido no come Bueno, pero así hecho un dulce O sea, no he visto recetas Con membrillo Con membrillo Habría que hacer alguna receta con membrillo Bueno, mejor porque voy a hacer una vez por ahí Bueno A este membrillo Que ya esta en la olla Le vamos a poner a chuca Un poquito Que no se te caiga ¡Ah! Ay, lo chiquito Que no se vea la marca porque no le vamos a pagar Para... Al aire Igual hay pocos paquetes de... Sí Ya se sabe Bueno, pero no vamos a decir igual No Bueno, mirá ¿Dónde estás? Sassis Y vamos a llevar A un fuego tranquilete Para que se haga dulce Solo eso Esto va a ir cambiando de color Y el color del dulce membrillo Lo conocemos todos ¿Sí? Ajá Ahora Lo podés hacer un poquito más claro No vale ponerle pimentón o algo así No No, no Lo podés hacer más claro Con menos tiempo de cocción Y si no Cocinalo Hasta que llegas A el color del dulce membrillo O aproximado A poco tiene que ser el de fábrica Este va a ser más delicioso Seguramente Obvio Bien ¿Listo? Me voy a fuego Tranqui De todas maneras Lo tenés que ir Removiendo con una de madera ¿Sí? Y lo quejas ahí Eso va a empezar Así van a hacer las burbujas cuando esté casi a punto ¿Listo? Correte Porque parece una polenta Cuando se polenta Que... Y te quemas ¡Ay! Plom, 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 plom ¿Listo? Chao Chao Cerveza, eh Este es el cubito De recién Con el que vamos a intentar hacer un poquito de la tabla y ancho Si no sale ¿Por qué no va a salir? Porque nunca hice Azúcar Aproximadamente el 70% de lo que le pongas en líquido Azúcar Este El 80% de lo que le pones en pulpa Es lo que lleva azúcar ¿Ves que ahí está burbotoneando? ¡Sí! Bueno Ahora A esperar Es cuando te tomas mate, te galletitas, te cocinas panes Y esperas Y chao ¿Ok? Ok Bye bye Adiós Así, una vez que tiene este tipo de burbujita Y ya redujo Listo Ya lo parás ¿Ok? Lo apague Pim Lo apague Y vos lo vas a ver súper líquido acá Pero ya está Pero ya está ¿Sí? Acordate de dejar Acordate de dejar en esa agua, antes de agregarle el azúcar Acordate de que hierva bastante La cáscara que le pusimos y la semilla para que le dé el sabor Y acá tenemos, ¿ves? Como te digo Un borrónotea Pero bueno Nada tanto Te he cambiado Me baño Así que la jalea, ayer terminamos a las once y pico de la noche, así que había que dejar enfriar todo y es imposible terminarlo hoy Bien Acá tenemos la jalea Y este es el dulce, lo que hice fue forrar este moldecito de moldecito con papel film Y le tiré la pasta dentro, ¿sí? Y lo dejé enfriar a temperatura ambiente Así que vamos a ver qué onda ¿Qué onda, men? Vamos a ponerle acá Bueno, forma tiene ¡Tarán! Ahora Bien, entonces Tenemos El dulce en el ladrillo En el ladrillo La jalea Y acá un pancito casero de los que hace vale Le he robado una rebanadita Y vamos a preparar queso y dulce sobre el pan Vamos a cortar un pedacito de este Ahí, y lo llevo Arriba de este Y ahora Vamos a poner Con la cucharilla En este Así A ver si le fuese hecho algo con agua de rosas Y tiene el olorcito a la base Qué riquísimo lo olor Ay, se me cayó esto A ver... No se puede, ¿no? No Bueno Me llevo esto, me llevo esto Así que, ¿qué? Así que, ¿qué? Así que, ¿qué? Así que, ¿qué? Este así Este así Y estos así Ya tenés terminados Muy bien Y... Espero que les guste ¿Sí? A mí esta que la probé ayer Que la escribió en la heladera para ver la textura Eh... Yo le pondría un poquito menos de azúcar ¿Sí? Así que... Ponenle... Yo te había dicho el 70 más o menos Echale un 50% Para que no te quede... Tan dulce ¿Sí? Y este está... ¿Sí? Bueno, que lo disfruten Que lo hagan Y... Que lo pongan ¿Estamos? Ajá Chao, chao Chao Y no nos vemos Adiós ¿Cómo no nos vemos más? Nada más Nada más Hasta la próxima Hasta la próxima Chao, chao Chao